Una resolución propuesta por Jordania en nombre de 22 países árabes fue ampliamente adoptada. La Asamblea General de la ONU pidió a Israel anular la orden de evacuación que obliga a 1,1 millón de civiles gazatíes a trasladarse al sur del enclave. También pidió un alto el fuego que condujera al cese de las hostilidades, el suministro de agua, alimentos, material médico y combustible y el acceso de las agencias humanitarias que intentan ayudar a los palestinos. Las políticas de asedio e inanición, la negación de las necesidades básicas, alimentos y medicinas, incluida el agua, señoras y señores. Estas políticas no tienen cabida en el siglo XXI, son una reminiscencia de las prácticas de la Edad Media. El embajador israelí ante las Naciones Unidas criticó la resolución. Esta organización fue fundada tras el holocausto con el objetivo de prevenir atrocidades. Sin embargo, el espectáculo que acabamos de presenciar demuestra sin lugar a dudas que la ONU, por desgracia, no se dedica a prevenir, sino a garantizar nuevas atrocidades. La resolución fue adoptada tras 21 días de bombardeos israelíes sobre Gaza en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Israel afirma que Hamas mató a 1.400 personas y secuestró a más de 220. Desde entonces, Gaza está totalmente aislada, lo que dificulta la entrega de ayuda. El Ministerio de Salud palestino afirma que los ataques israelíes han matado a más de 7.300 personas. La resolución de la ONU también puso de manifiesto la división entre países. En América Latina, la mayoría de los países, incluidos México y Argentina, apoyaron el texto, mientras que Panamá, Uruguay y Haití se abstuvieron. Guatemala y Paraguay votaron en contra.